Anoche me dio una fiebre, se daba como marrano Era dos de la mañana y yo no sabía que hacer Le dije a mi compañero que por favor es mi penteado Y entonces desesperado me dio hasta el damino fer Entonces yo desconfiado porque en el balonino Y así a la hermana postma porque ella es enfermera Me gusta hablar español y aunque no hablaba bonito Yo le entendí muy poquito porque gringo yo no era La hermana me habla en inglés, que bonito se le ve La hermana me habla en inglés, que me dice yo no sé La hermana me habla en inglés, que bonito se le ve La hermana me habla en inglés, que me dice yo no sé Eldercitos don't be like that now, listen to me, you will pay attention I need you to write the aguita de pan y la hay que tomar I need you to write the aguita de pan y la hay que tomar Y el terno Coca-Cola para las pastas que yo les mando Primen, perros, ejercicios para el agua tabajar Después yo le entendí porque ella me decía bolito Porque al agua de panela no le había puesto limón Y yo me tomé las pastas con litros de Coca-Cola Tampoco bajé la guata, yo sigo enfermo y ¿qué voy a hacer? La hermana me habla en inglés, que bonito se debe La hermana me habla en inglés, que me dice yo no sé La hermana me habla en inglés, que bonito se debe La hermana me habla en inglés, que me dice yo no sé No importa si es gringa, si vino a Colombia Porque si me enfermo, no entiendo ni jota Ya me puse blanco, ganarme los ojos Y aquí lo que cuenta, siempre me es sabroso ¡Va van! ¡Va van! ¡Va van! Gracias por ver el video.